...de Jonathan Bottinelli, recibimiento para el Cuervo, que viene de quedarse afuera de la Copa, sin embargo, el público lo acompaña. Besito en una pelada, besito en la otra, sí, Lucchetti, besa a los pelados, y así sale Banfield, uno de los punteros del torneo, que quiere seguir ahí arriba, toda esta gente del sur del taladro para ver al equipo de Falcioni, y el cabezón Méndez, beso con Simeone, beso con todos los jugadores, y abrazo con el Kili, con quien no fue compañero, pero hay buena onda. Gallego, Gallego, grita la gente del ciclón, se toca el corazón el pelado Méndez, y otro que es ovacionado es Walter Erbiti, también ex San Lorenzo, que antes del partido, por supuesto, se abraza con su compañero en generación de juego en el 2001, el Pipi Romagnoli, así arranca el partido con San Lorenzo con la iniciativa, jugando en campo de Banfield, pero eligiendo mal a la hora de terminar la jugada, centro pasado de Pintos, no, 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 eso no, dice el Cholo, Pablo, Pablo, tranquilos, el centro llovido, no, juguemos por abajo, y el que le hace caso a Simeone es el Kili González, sin dudas de lo mejor del equipo de Boedo en el primer tiempo, tira el centro, Mensegui se la lleva por delante, y después no puede con Luquetti, se paraba el partido, y Falcioni que habla con los puntas, cuando uno va para afuera a buscar la pelota, el otro se mete bien adentro, aprovechamos los pelotazos cruzados, y así atacamos al equipo de Boedo, pero seguía siendo San Lorenzo el de la iniciativa, y ahora Romeo, es el que no la puede meter, se la había bajado un ex Banfield, Renato Sibeli, que así ganaba en el área, y miren a Bernardo, le da de zurda, y Víctor López se la saca en la línea, los aplausos y la bronca del Cholo Simeone, porque el 9 no la puede empujar, atentos, primera de Banfield, atrás de Pintos, meten la pelota para Erviti, centro, y se la queda bien Millore, otra vez Erviti, el cerebro de este Banfield, saca un buen pelotazo cruzado, no llega Fernández, pero el taladro hacía lo que le pedía el técnico, cuando uno de los delanteros se iba a buscar la pelota, el otro se metía por sorpresa, y ahora es James Rodríguez, el que intenta desde afuera, y se la queda bien Millore, el Cholo, indignado con el Rosarino Pesota, como en la primera va a sacar Amarilla, sí, era para Salvador Reynoso, que jugaba de doble 5 con el Chaco Torres, y se ligaba a la Amarilla en la primera, que hacía una falta el kill, y ahora es el que prueba, y se la queda bien Lucchetti, era figura el arquero del taladro, y le dice a Méndez, sí, sí, quédate tranquilo, hoy la sacó todas, Bazzana a la hora del lateral, demuestra por qué, no los hace muy seguidos, no jugaba bien el número 28, y atentos a Lucchetti, le gana en velocidad a Romeo, y después el Laucha va a sacar este buen pelotazo cruzado, como quería el técnico para Silva, que se la baja papelito Fernández, y traba justo Bottinelli, en tres toques llegaba Banfield, y lastimaba, aunque San Lorenzo tenía la iniciativa, y va a buscar con Pinto, derechazo, y otra vez el Laucha, que la saca, la sigue teniendo el equipo de Boedo, ahora con el Kili, que va a trabar la bocha desde el piso, se la pone bien Abba San, que pasa el ataque, y su zurdazo se va débil, San Lorenzo no podía, era un poquito más que Banfield, y el Cholo, que miraba con mucha bronca para abajo, porque el ciclón no podía entrar, atentos, esta es de Banfield, en el rebote, tras el tiro libre, la pelota le va a quedar al colombiano James, que otra vez de afuera le da, bombeado, y se va afuera la pelota, pero miremos a donde pegó la bocha, así, así le pega el número 8, y atentos, el bombero atrás, ¡pumba! Tremendo lo del colombiano, le revienta el casco al oficial, y atentos, porque en la última, llega San Lorenzo, el Kili, gana el tiro de esquina, el Cholo que lo aplaude, y el Kili se quiere apurar, pero el Cholo le dice, tranquilo Kili, tranquilo, que lleguen los centrales, bancalos un poquito, a Sibeli y a Bottinelli, que estaban yendo, pero el Kili patea, y el Cholo se vuelve loco, y encima Banfield va a robar la pelota, produce este contragolpe, con Erviti, y así va a terminar, llegando el taladro, en la última, patea Walter, rebote y Fernández, la tira por arriba, se iba el primer tiempo, y atentos, arriba en la imagen, Romeo, muy pero muy caliente, con sus compañeros, mientras Rivero, se va a los besos, con el pelado Méndez, el goleador de San Lorenzo, del Berni, no vuelve en la segunda parte, Víctor Mesa, ex esportivo italiano, debuta, reemplazando al ídolo del ciclón, en la primera, lo buscan, en una pelota parada, el 39, pero se la queda bien en laucha, de contra va Banfield, con el pelado Silva, que engancha bien, pero no puede ante Migliore, flojo partido, del uruguayo goleador, y si el Cholo pide por un chiquito, es porque quiere al Papu Gómez, y lo manda, a la cancha, por Bazán, atentos, saque de Lucchetti, Bottinelli para atrás, y casi se la mete a Migliore, miren la cara de Simeone, cómo va a sufrir en esta jugada, porque el número 22, el arquero, no viene trayendo mucha seguridad, acá pifia en el centro, y para colmo de males, Rivero se va lesionado, en la pierna izquierda, entra Axel Juárez, y el Chaco Torres se encarga, de la pelota parada, pero no lo hace bien el 17, de ese tiro libre, que va directo al lateral, Banfield la va a jugar muy bien, miren, la baja primero Silva, luego la pelea Fernández, y ya está picando el uruguayo, el Viti le mete un pase bárbaro, y papelito en cara, y saca la bomba, para vencer a Migliore, 1 a 0 Banfield, con este golazo espectacular, tremendo lo del hombre, convocado por Tavares, que así festeja con el pelado Silva, falción y no sale del banco, pero si todos los ayudantes lo gritan, el Cholo dice, vamos, vamos, ahora a buscarlo con todo, a atacar, acá está la jugada, gran pase de Erbiti, Fernández corrió, corrió, y terminó definiendo ante Migliore, acá vemos el derechazo, que entra bien arriba, en el primer palo, ganaba el taladro, Iván Filagrandado, puntero, se animaba con Silva, desde 30 metros, intenta el otro uruguayo, pero se la queda Migliore, ojo las espaldas, ahora dice Falcioni, ganando, no quiere que San Lorenzo se le venga, pero tira a centros el ciclón, y en esta, Sibeli, ex Banfield, y Bustos en la línea, termina sacando lo que era el empate, el Cholo dicen, tírenla, tírenla, bien para arriba, así quería Simeone, que ataque San Lorenzo, y el ciclón lo va a buscar a Mesa, quien había entrado, y tuvo pocas, acá mete el cabezazo, pero es muy débil, para el Laucha, que en esa misma jugada, va a sacar desde el arco, y va a generar otra de peligro, porque desde el saque del arquero, la baja Silva, y Fernández, solo, en el mano a mano, termina definiendo de zurda, y se la vuelve a quedar Migliore, Sibeli ya jugaba como centro delantero, en el equipo de Boedo, y con el tiempo cumplido, va a llegar este tiro libre, el Kili para Mensegués, la gente grita gol, pero se iba al córner la pelota, miren la tremenda tajada, la del partido, que tiene Cristian Lucchetti, el capitán, terrible lo del arquero, el cholo le decía a Migliore, vos también andá a buscarla, todos estaban en el área de Banfield, San Lorenzo se jugaba, los últimos cartuchos, tres entroseguidos con Migliore en el área, tuvo el ciclón, pero en el último, el arquero terminó cometiendo falta, así se iba el partido, Banfield terminó ganando, triunfo del equipo de Falcioni, que sigue invicto y puntero, el taladro no ganaba en esa cancha, desde el año 96, y ahora lo hizo para seguir en la punta, 1 a 0 con gol de Fernández, la gente se ilusiona, con el campeonato para el taladro. 100% efectivo Banfield hoy por hoy. Sí, sí, afortunadamente, bueno, hoy no le tocó convertir al tanque, pero está Seba, así que la verdad que contento, porque se ganó en una cancha difícil, hace muchos años no ganaba Banfield acá, y se cortó una racha, y sirve para seguir ahí arriba. Este equipo tiene hambre, porque muerde en todos los riesgos de la cancha, ¿no? Muerde, la verdad que muerde, estamos muy bien, la verdad que es un momento muy feliz, estamos pasando un gran momento, queremos seguir, todavía falta bastante, somos conscientes de eso, estamos ahí con Newell, que Newell está muy firme también, así que, bueno, sin duda hay que aprovechar este momento. No hay justicia en el fútbol, en el fútbol hay que hacer goles, y el que encamina el partido, obviamente tiene una posibilidad de acercarse a la victoria, nosotros creo que lo tuvimos en el primer tiempo, no lo pudimos lograr, y ellos en el segundo tiempo, lo tuvieron, lo aprovecharon, se cerraron muy bien, defendieron ordenadamente, pudimos haber empatado también, pero bueno, no llegó el gol. Ahora que es difícil, ¿no? Bajar la expectativa, la ansiedad, porque es indisimulable. Pero nosotros no queremos bajar la expectativa, la ansiedad, queremos que el hincha se haga con la misma ilusión, nosotros también tenemos ilusión, lo que pasa es que nosotros la tenemos que sostener con el trabajo del día a día, para poder llegar bien el domingo, el hincha tiene una gran ilusión, el grupo tiene una gran ilusión, pero nosotros la tenemos que sostener desde el trabajo. ¿Este partido se jugó a cara de Valcioni? No sé, pero fue un partido muy duro, no sé si fue muy duro o muy cara de perro, pero sí. Muy lindo también. Bueno, gracias.